Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver lo que indico en el título. Si tienen cualquier duda, me la preguntan, porque si lo digo todo os voy a aburrir. Si queremos ver el historial del portapapeles con una sola tecla, en lugar de pulsando Windows más V, esta es el historial. Desde aquí pueden copiar y gestionar su copia de texto, incluso imágenes. Además tenemos acceso rápido a emoji, a gif, a los emoticonos clásicos, a símbolos matemáticos, etc. Repito, para tener esto hay que pulsar lo que es la tecla de Windows más V. Vamos a ver cómo se activa antes de nada el portapapeles, por si no lo tienen activado. Simplemente van a Windows, Windows, escriben portapapeles en el búsqueda. Entran al portapapeles, activan el historial y si quieren que se sincronice. Yo he utilizado Microsoft Power Toys para sustituir el atajo por una sola tecla. Es un programa gratuito que contiene herramientas de Microsoft, solo que no vienen por defecto. Simplemente hay que ir al Store, en el campo de búsqueda, Power Toys. Le dan a instalar y ya sabe cómo funciona, se instala solo prácticamente. Cuando lo tengan pueden ir a la bandeja del sistema que estará el icono de Power Toys. Este es, clic derecho, configuración. Tengan activado lo que recomiendo a las actualizaciones automáticas. Sobre todo lo de ejecutar con el administrador y ejecutar al inicial, para que no tengan que arrancar este programa cada vez que entiendan su ordenador. Vamos a ir al administrador de teclado. Esto lo activan. Aquí pulsamos sobre reasignar una tecla. Vamos a darle al más. Una vez que le den a tipo, van a pulsar la tecla que quieren usar para abrir el portapapeles, el historial. En mi caso va a ser F9. Le doy a aceptar. Y ahora vamos a ir a tipo de la derecha y pulsamos Control U. Digo Windows más UB. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Continuar de todos modos. Ya estaría, porque F9 será a partir de ahora igual que pulsar Windows más UB. No tiene más historia, así de sencillo. Espero que os haya gustado. Dejarme un like y que tengan un buen día. Chao.